Armados no van a andar, eso me queda perfectamente claro y no lo voy a permitir. ¿El director ahorita entraría con ellos al diálogo o esperaría que ellos dialogaran con las autoridades? No, yo estoy dispuesto a entrar ahorita, por eso vine a ver qué es lo que se trae. ¿Desconocía usted de esto? Me enteré ahorita por las redes sociales. Señor, ¿por qué no armados si en el pasado usaban armas? Precisamente porque para andar armado debes de contar con cierta preparación en el uso del armamento. Esta gente, si antes, no sé si sean los mismos porque mucha de esta gente es nueva. Y de los que usaban armas se fueron a la policía estatal. ¿No tiene cursos de adestramiento en armas? No, no tiene nada. Ellos piensan que agarrar un arma es disparar y ya. Se tienen que efectuar prácticas de tiros, se tienen que... Todo un procedimiento que seguir para usar armas. Estos creen que me pongo el arma y a cualquiera lo voy a encañonar y se les va a ir un tiro y van a matar a un ciudadano. ¿Rompe con el mando único o que el tránsito traiga arma? No, es que el mando único son policías. Digo, porque es una corporación municipal. Así es, pero no somos una policía de seguridad. En el aspecto de cuidar a la ciudadanía de los... ... ... ... Gracias por ver el video.